Nuevos dispositivos robóticos podrían ponerse al servicio de pacientes con necesidad de rehabilitación sensoriomotora o al de ancianos como ayuda asistencial. Investigadores del Centro de Automática y Robótica Universidad Politécnica de Madrid, CSIC, desarrollan neuroprótesis y sensores integrables en textiles que reducen los temblores de los enfermos de Parkinson y ayudan a la estimulación motora de personas con discapacidad. El dispositivo realiza una monitorización de la actividad motora de los pacientes mediante la adquisición sincrónica de la actividad muscular y del movimiento real, caracterizado con sensores de movimiento en la extremidad del cuerpo que sufren los temblores. Su gran ventaja radica en que es capaz de distinguir si una persona quiere ejecutar movimientos voluntarios. Por ejemplo, si se alza un vaso con intención de beber, estabiliza el brazo para facilitar la acción. La línea de investigación definida por este trabajo contribuye al desarrollo de la próxima generación de los robots vestibles para la rehabilitación y existencia de personas mayores y discapacitadas, una población creciente con unas necesidades especiales dentro de la sociedad europea. El recuerdo del bioquímico británico Frederick Sanger, fallecido el pasado 19 de noviembre a los 95 años de edad, resulta doblemente doloroso. Por una parte, Sanger representa un punto de inflexión histórico en la tecnología que subyace tras la moderna biología molecular. Por otro, era el único científico vivo de los cuatro que lo consiguieron en obtener dos premios Nobel, los dos en química. Con su título de bachiller en ciencias naturales en el St. John's College, en Cambridge, enseguida empezó a interesarse por la bioquímica. Como resumen de su trascendental aportación científica, baste mencionar sus dos reconocimientos de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Un primer Nobel, en 1958, por su trabajo sobre la estructura de las proteínas, especialmente la insulina, y un segundo máximo galardón, en 1980, junto a Walter Gilbert, por su contribución en la determinación de la secuencia de los ácidos nucleicos, método de secuenciación que lleva su nombre y que sentó las bases técnicas que culminaron con el ambicioso proyecto Genoma Humano. La senescencia celular es uno de los principales mecanismos que empele al organismo para librarse de células que estén dañadas, haciendo, entre otros procesos, que dejen de dividirse. Este proceso ha sido muy estudiado durante estadios pretumorales, puesto que impediría que células transformadas, precancerígenas, proliferaran de manera descontrolada. Así, la senescencia funcionaría como un mecanismo de defensa contra tumores, además de guardar relación con el envejecimiento. Científicos del CENIO y del CRG, dirigidos por Manuel Serrano y Bill Kays, acaban de publicar dos artículos simultáneos en la revista Cell, mostrando que la senescencia celular juega también un papel fundamental durante el desarrollo normal del embrión. Este mecanismo fisiológico no patológico se denominaría senescencia celular programada. A medida que crece el embrión, hay células que dejan de ser necesarias, convirtiéndose en senescentes, implicándose en este proceso al gen denominado P21. Así, la senescencia celular jugaría un papel en la remodelación de tejidos durante el desarrollo embrionario. Estos estudios moleculares actuarán de catalizadores para abrir nuevas vías de investigación. Para MadriMás.de y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero.